La última última es la siguiente pieza de acá La última es la siguiente pieza de acá La última es la ubicación del número Dos, este es el más complicado Tres, esto y cuatro Ahorita tenemos papial y podemos trabajar en la sección cuatro ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.